Hey, muy buenas a todos y estamos en un nuevo episodio de Supervivencia en Pareja y como estáis viendo este aquí un Pilar Hola Y bueno, en este episodio la verdad que tenemos que contaros bastantes cosas, sobre todo, lo primero de todo, pedido disculpas por no haber podido subir episodio durante estas semanas Pero, más que nada, no es que no hayamos podido, sino que no nos ha permitido, pues, lo que sería la carpeta de mod Ya que, como sabéis, cuando empezamos con la serie, lo que sería, pues, el mapa iba a decir, la carpeta de Pilar Parece que está como dañada, pero en realidad, creo que no es solamente la carpeta, creo que también la mía, pero no sé por qué no hace, a mí no se me cierra Entonces, no sabemos de qué puede ser, hemos estado intentando durante esta semana, que no hemos tenido que estudiar, intentar solucionarlo, pero no ha sido así Sigue teniendo fallos, cuando vamos al nether, se le sale a veces, cuando llegamos a una daño A mí es que me da muchos problemas Es que solamente a ti, eso es lo que más me extraña, cuando llegamos a una daño Es muy raro, siempre cae una daño o algo Sí, se te va Se le sale Y no sé, la verdad no sabemos de qué puede ser, pero, ostras, queríamos decir ahora en este episodio Que la verdad que, aunque no queremos, vamos a tener que terminar aquí la serie Vamos a tener que pararla, ya que, pues, todos esos problemas, ya que, es que es imposible grabar Nos ponemos a grabar, hemos intentado grabar otros episodios para esta semana Y justamente cuando llegábamos a aquella daño, que, ahí hay al fondo, ya entrábamos, se salía Pilar Y, ostras, es que se da todo el rato prácticamente así Y en muchas, en muchos daños estamos viendo que cuando vamos a ir, no vamos a poder hacer nada Y la verdad que, es una lástima Pero, bueno, la verdad, es una pena Yo, realmente no quiero dejar de parar la serie Antes se lo he dicho a Pilar y ya, pues, igual tampoco quería Y lo hemos estado hablando Y la verdad que, que es una lástima Tanto porque nos está gustando mucho La verdad, la casa nos está quedando súper bien O está gustando muchísimo la serie Y la verdad que eso nos alegra muchísimo Es más, lo voy a enseñar desde fuera Porque he estado antes de empezar Estaba esperando a ella que llegara para empezar a grabar Y, mientras tanto, he estado arreglando un poco lo que era la parte de arriba Y, ostras, es que, fijaros, la casa está siendo una pasada Es algo que eso sí que es verdad que me ha gustado mucho Y luego, eh, os vamos a contar en este episodio Más que nada va a ser para, eh, terminar un poco la casa en este episodio Y en el siguiente, eh, será el último episodio Por eso, Pilar, eh, vamos a hacer una cosa Vamos a decorar un poco, pues, lo que sería alguna parte de la casa Como puede ser la de arriba y todo esto, ¿vale? Vale Para, para dejarla ya, eso sí, un poco, eh, terminada la casa Antes de, de acabar con lo que sería la serie Pero, mientras tanto, mientras que vamos cogiendo materiales y todo eso Eh, os vamos a contar, porque al principio de empezar la serie Pues teníamos un montón de, de cosas preparadas Y toda aquella parte, eh, es decir, la parte de la izquierda Iba a ser donde tuviéramos un montón de animales Que, como veis, ya estaba, pues, casi para, para empezar a arreglarlo Además tenía un montón de conejos más Sí, ha ido aumentando la familia, ¿no? Sí Lo Y un montón de cosas Teníamos un montón de mods Es más, es que me da muchísima Lástima tener que, sí, rabia Porque nos tiramos un montón de tiempo preparando los mods Eh, más de un mes Y, ostras Justamente ha pasado esto No funciona bien Y sobre todo, eh, lo peor Ya no es eso Sino que No hemos tenido tampoco mucho tiempo para poder arreglar los problemas Ya que Con el tema de los exámenes, los estudios Y, prácticamente Pues eso sí que es verdad Que nos ha quitado muchísimo tiempo Y, la verdad que Que por esa parte es una, es una pena Pero No os preocupéis Porque esta no va a ser la última temporada de Supervención en Pareja Va a haber muchas más Eh, ya os lo digo Pero eso sí Vamos a tener que hacer una pequeña parada Eh, ya que Como sabéis Pues ahora vamos a volver a empezar con los estudios Ya empiezan otra vez las clases Y Queremos Eh, cuando terminemos las clases Poder empezar en verano Una nueva serie Justamente para junio O cosa así Empezaremos seguramente Otra temporada Y ya tendremos más tiempo para Sí Para preparar mejor el pack de mod Y por cierto En esta zona Que estáis viendo aquí Que hicimos una bajada para tener la mina Teníamos preparado para hacer Eh, un mecanismo de De resto Igual que hice Con el primer vídeo que subí al canal Que os enseñé Con puertas sacratas Y todo eso Con puertas sacratas Pero como no se puede hacer nada Pero ya os digo Sin hacer Una cosita No se queda bien ¿El qué? No puedo poner en la puerta Vale, disculpad que he hecho ahí un pequeño corte Porque le había dado a un botón Y pensaba que había para de grabar ¿Loli esto? Que lo he hecho yo Pero que no lo puedo poner en la puerta Toma, toma Lo he cogido, lo he cogido yo Ya Vale, yo estoy buscando Una cosa Que ahora mismo no recuerdo Como se llama Pero lo voy a buscar Porque Quiero hacerlo desde Hace bastante tiempo ¿El qué? Espera Es una cosa Es una sorpresa A ver si lo encuentro Es que no recuerdo su nombre Dímelo y te lo digo No, es que tú no sabes Cómo se llama Que sí lo sé ¡Carao! Más con una sorpresa He dejado la puerta abierta Se van a seguir los conejos Pues cierra Madreta sea Ya voy Eh No, no, no encuentro Espérate Si no Me puedo poner el creativo Y miro a ver En la parte de mod Aquí, aquí, aquí ¿Y la variamos de hacer cosas de...? De Navidad y eso Ah, ah Pues mira Pues puedes hacer mientras hago Yo lo que quería era decorar La parte de arriba La habitación Porque hay trineo Hay columpio Y hay muchas cosas Sí Y si decoras la habitación Pones algo de Navidad Aquí en la habitación Que es la que La única habitación Que nos queda así por decorar ¿La nuestra? Sí Sí, solo está la cama Vale Es que Estoy haciendo cosas Ya voy Vale, vale No te preocupes Esto era Eh, necesito uno de estos Uno de estos Y... Esperemos que tenga ¿Pero qué estás haciendo tú? Perdón Una cosita No, no me digas que no tenemos No te lo puedo decir Qué sorpresa Joder Tranquilla Ahora lo harás Es que soy muy impaciente Ya, pero tenemos que tener Una cosa que estoy buscando Pues... No ¿Por qué no? Si yo recuerdo una vez metí No puedes hacerlo Lleva razón Pero... Ahora vuelvo ¿Dónde vas? Voy a... Buscar una cosita Si estás buscando arcilla o algo Tengo yo, eh No, no, no No, no es arcilla No es arcilla Ah Eso sí Eh... Voy sin armadura ni nada Porque... Para hacer... Eh... Quería empezar así El último... Bueno, el penúltimo Vale, ya tengo esto aquí Eh... Voy a hacerme TP Sube... ¿Estás en la habitación? Estoy en la de abajo Eh... ¿Puedes subir a... A lo que es la cama Y todo eso Para dormir? Voy ¿Qué es eso? ¿Te he visto algo en la mano? Es que me pierdo ¡No! No has visto nada ¡Viste algo en la mano rojo! ¡No! Ah, por cierto Eh... También queríamos hacer este vídeo Y todo esto Antes de que se acabara el año Para, pues, dejarlo así Todo más organizado Y también para desearos Los dos en un vídeo Feliz Navidad Ya que... Eh... Yo sí que lo había dicho En un vídeo personalmente Pero los dos no lo habíamos dicho En un vídeo Así que queremos desearos Pues Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo Sí, ya que estamos, ¿no? Pero sí De todas maneras Si nos seguís por las redes sociales Ya sabéis por Twitter Que lo tenéis en la descripción Eh... Por ahí os hemos felicitado a todos También en algún vídeo Creo que yo lo he dicho Y... Por ahí Eh... La verdad que vamos hablando Bastante cosas Así que si no nos seguís Haced lo que... Que por ahí Decimos muchísimas cosas Como una de ellas Que estoy malo Yo también Sí, bueno Yo estoy malo Por culpa de... De alguien Que se llama... Así tal cual Así tal cual Y... Y si Llevo ya... Cuatro días O así, ¿no? Sí Y... Ostras Tú haces un... Ya estoy acabando Y ahora empiezas tú Sí A ver Tengo una cosa hecha ya Ahora quiero hacer Uy... Que había muchas cosas Guay Y... Dime que hay piedra luminosa Piedra luminosa No hay Sí hay aquí, ¿no? Tiene que haber ¿Dónde? ¿No hay? No ¿En serio? Sí, yo creo que cogí un poco ¿Y yo también? A ver Tengo nueve Que he cogido del baú este Que lo saltamos así A lo loco ¿Y has mirado las mochilas? No ¿Cuál es las mochilas? No Eh... No Pero tú tampoco ¿Cuánto necesitas? No sé Mucho ¿Cuánto? Eh... Necesito dar lámpara O sea, ocho Vamos, que si me da Tengo nueve ¿Entonces tienes para suficiente? Sí, pero seguro que otra cosa Que quiera hacer Bueno, a las malas Como ya vamos a terminar Te dejo usar el creativo Vale Pero... Tú no sabes ponértelo, ¿no? No Bueno, pues ahora Ahora me lo pongo yo en un segundo Y lo que quieras te lo doy Vale Que supongo que Que no se importará Ya que Simplemente es para eso Para terminar la casa Dejarla Terminada Por cierto, ¿hay flores? Sí Debería, ¿no? Debería Pero rojas Ah, pues ya no sé el color Pero a ver Tiene que ver Pues no hay flores rojas ¿No? No, no, no Luz Vale, espérate Voy Vale, ya tengo Hay para planchar la ropa y todo ¿Sí? Y para tenderla Sí, es que Un modo de los que metimos Tiene un montón de cosas así para decorar Que eso Sí que es verdad Que lo vamos a incluir en todas las series Al menos Las que haga yo solo Y en las que haga con ellas Va a estar seguro Porque eso es algo que me encanta Sobre todo también el tema de la construcción Que la verdad Es que es lo que más me gusta Ponerme a construir casas y todo eso Es una Ah, mira que guay se ha quedado esto de fuera, ¿eh? ¿Sí? Sí Necesito Flores rojas Eh, ¿cuántas? Pero Pasadas ya Sí Vale, pues Te doy Eh, tengo tres Mmm, dame Creo que con esas tengo Aquí está, aquí está Ya, ya Estaba haciendo tinte verde Vale, esto lo podríamos hacer en plan Algunos seguramente ya sabéis lo que voy a hacer Pero Pero yo no Creo que lo voy a poner Aquí Y aquí Y aquí Vale Eh, ¿vas a subir a la habitación de arriba? ¿Ya? No, que si vas a subir Ah, no No, no, si estoy aquí ahí creando cosas No puedes salir de esta habitación todavía, ¿vale? Vale, vale Que tengo que hacer una cosa Y no la puedes ver Vale, ahora subo en dos segundos Vale ¿Es así? Sí Yo no sé en verdad lo que estoy haciendo Pero bueno La laja, ¿os parece guay? Esto sí No, esto no sé que vaya bien así Esto sí Esto... ¿No hay volas de nieve? Uf, ni idea Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Pero la verdad que no lo sé Vuela de nieve ¿Cómo se hace la bola de nieve? Eh... Necesitas nieve Necesitas... Cogerlas con la pala Ah, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, pero ahora tengo que emular con tonza Sí Nada, pues déjalo Eh... Son una tontería Esto... Así en plan... Eh... Eh... Esto está así Esto está... Así Perfecto Oh, oh ¿Qué? Necesito una de flor ¿Tienes? Sí Ven aquí Vale, espera, espera No, no puede salir, ¿eh? No, no, no Y esto Bueno, es más que coge más Eh... Vale Ahí la lleva Solo... Solo he necesitado una, pero bueno Te la regalo toda Muchas gracias Ay... Me gusta un montón esto De hacer decoración y todo esto Pensaba que ya había salido Y digo, ¿eh? Tío Bueno, no va a salir todavía Y no me queda nada Me entretiene un montón Está aquí Aunque me tire media hora haciendo una cosa Pensaba que se me había quedado pillado en Minecraft Ahí Eh... Aquí Y... Aquí Bien Yo Ay, creo que esto se puede hacer en plan... Así Y así Y la otra Esto ya... Ok ¿Cómo vas? Ahí voy Ahí vas? Sí Vale Eh... Necesito esto Y esto por aquí Y esto por aquí Esto cae Un rollo de papel Para el cuarto de baño A ver No... Lo de... Se tiene que hacer No es así No puedo hacer una cosa muy chula Porque me faltan Tras de piedra luminosa Cuénteme usted Eh... Tras de piedra Vale, ¿puedes dar? Vale, sí, sí, venga Eh... Uno... ¿Piedra luminosa, no? Sí ¿Tras? Sí Ah, sí Toma Ahí va Gracias Nada Es que si no, no podía hacerlo Y es lo más importante Vale, vale ¿Cómo es eso del rollo de papel? Vale, ya puedes salir Ya puedes salir Ve Necesito que salga ya ¡Uy! ¡Qué guay! ¿A qué mola? ¿Cómo ha hecho eso? Eh... Con dos de piedra Mira Y un pinzal, ¿no? Sí Alza, por ejemplo, así Impal La hammer Y pones aquí Player name Que sería Eh... Cualquier Persona A ver si alguien te se ha puesto O sea Hay alguien que se llama Zook que se ha puesto esto ¿Y esto? No Qué guay Y... Mira ¿Qué? Hay guas que yo Sí ¿Es más grande? Eh... Sí A ver El mío Es mucho más grande Sí Bueno, no, pero porque parece que está como volando un poco Si no, hay guas que tú Pues está más tan de guay esto, eh Sí Vale, voy a quitar Está muy chulo Que Tengo otro problema Cuéntame Necesito Dos brotes de abeto Dos brotes de abeto Con eso te lo he dicho todo Eh... Creo que son estos de la nieve, ¿verdad? Creo que sí Son los más altos, sí A ver, espera Vale Ve poniendo lo que hayas hecho ya Y voy a mirar una cosa No, esto no Esto no Espera Esto creo que lo perdí Vale, pues espérate que ya vengo Y te los consigo Vale Que esto... Si puedes coger un poquillo más Hombre No, tampoco es tan fácil conseguir Pero bueno Yo lo intentaré ¿Cuántas necesitas en realidad? ¿La? Vale, se ha caído Pues levántate Vale, yo mientras voy a coger por aquí Vale ¿Veis? Se le acaba de ir a la misma Y también se ha ido de la llamada ¡Me cago en todo! Vale, yo mientras voy a seguir consiguiendo esto Creo que es... Estos son los de abeto Si no me equivoco Y tener cuidado con el árbol este Que está aquí al lado Porque como Me ataque en cualquier momento Igual me mata Pepepepepe Cojones Ah, no Digo, iba a decir Cojo nieve ¿Qué va? ¿En serio? ¿No va a soltar ningún árbol? Ah, mira Vale Brote de abeto Sí Vale, pues le voy a coger unos... Dos... Bueno Ya que estamos ¡Ah! ¡Qué suerte! Vale, vale Vale, me voy corriendo para la casa Porque estos me van a matar Ah, así que nos vamos para allá Y a ver si mientras vuelve a pirar Vale Me rompo esto porque si no No voy a poder salir Vale Y ponemos esto aquí de nuevo Vale, lo dejo en el menos uno Y... Supongo que deberá estar Vale, un segundo Voy a hacer un pequeño corte Y ahora nos vemos Vale, pues ya estamos aquí Ya te he dado... ¿Era eso lo que necesitabas? ¿Los de abeto? Sí, eran estos Sí, gracias Vale, ¿con 6 tienes? Nada ¿Con 6 tienes? Sí Vale, vale Eh... Deberíamos de dormir Vaya que aparezca por aquí un gigante O cualquier cosa Voy Creo que algo no se me ha creado Hombre, igual cuando parece que estabas creando algo Como si te ha salido Igual... Sí, porque... La piedra luminosa la tengo Pues... Lo que ha hecho con la piedra luminosa Voy a hacerlo ¿Y qué era? No te acuerdo No Es que como estoy haciendo varias cosas Algo de lámpara, seda o algo de eso, ¿no? Ah, vale, ya Yo me voy a mirar una cosa, por cierto A ver esto Ya mismo estoy, ¿vale? Vale, vale Ya que estamos Vamos a dejar esto sacado Mmm... ¿Dónde estoy? Aquí Ah, mirá, un sillano Los... El que? ¿Qué está haciendo? Cuéntame algo Estaba ahí con el... Con el horno Porque estaba mirando A ver qué... ¿Qué estaba haciendo? ¿Con esto qué se puede hacer? Eh, ¿tienes mi bote? Sí, toma Ahí lo tienes Vale, pues yo mientras voy a mirar Una cosita por aquí Pi, 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 pim Pi, 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 pi ¿Qué concentrado que estamos? Ya ¿Cómo vas? Mejor Mejor que nosotros Sí, pero me haría falta Bolas de nieve, pero bueno No pasa nada, ¿no? Bueno Entonces la Navidad no mola tanto Es que ahora para encontrar la nieve Ya La Navidad La Navidad Tío, mientras mato por aquí Escaleto Esto Vale, esto para mí Esto para mí, todo para mí Los dejan muchas cosas los escaletos, ¿eh? ¿Sí? Sí, me han dado Dos diamantes Ah, qué guay Que no Entiendo Vale, voy para la casa Vale Ya mismo estoy ¿Dónde? Es que como hay tantas cosas Que ya mismo estoy de... No, tú no Esto ahí Jolín, esto tampoco lo puedo hacer ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasa? Porque me faltan muchos materiales Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Odincia ¿Qué estás creando? Pues Cosita de la Navidad Cosita de la Navidad Sí Yo creo que ya Porque como no puedo hacer más de lo que quiero Vale, vale ¿Por qué? Pilar ¿Qué? Sal, sal fuera, sal fuera ¿Por qué? Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué pasa? Ha llegado la Navidad Bien, bien Bien Eh Toma, por si quieres hacer algo más Espérate, entonces que mire lo que me faltaba de bola de nieve A ver, quiero mirar una cosa ¿Era eso lo que querías? Eso lo quería hacer Sí, era eso ¿Eso era? Sí, sí Pero había algo más que era con bola, ya no me acuerdo Es que muchas cosas, las veo de las juntas, no sé lo que son Y no las haces Claro Vale, pues vamos Voy a ir ahí a poner cosas Venga, venga En la habitación Sí, venga Sube corriendo las paredes en la habitación Y lo terminamos por aquí Pero en la nuestra, ¿no? Sí ¿Dijimos? Sí, sí, sí Vale A ver Es muy grande y he hecho pocas cosas O sea que tampoco Nada, tranquila, tranquila Bueno, y las cosas que he hecho son súper chiquitillas Sí Bueno, por la... Como puedas Madre mía Yo estoy aquí haciendo una cosita de última hora Que igual ahora ni tengo para poder hacer el olvido tampoco Me cago en todo ¿Qué? Nada, nada No, que no te lo puedo decir Todo lo que ya sabe de esta línea Esto se cuadrado Tiene que ser... A ver Esto aquí Esto aquí Seguro que lo que estoy buscando Lo has utilizado tú Y no me preguntes qué Sabuca Bueno, pero creo que lo puedo arreglar Sí ¡Hola! ¿Mola? ¿Eh? ¿Eh? ¿Mola lo que has hecho? Sí Vale, yo ya voy para allá ¡No! Bueno, venga, ya puedes venir Vale, espera, espera, espera No hay cuadros de Navidad, ¿no? Creo que no No hay cuadros de Navidad No, pero yo he puesto unas cuantas Sí, ¿no? Claro, para que se quede más guay Vale Voy para allá Ya estoy aquí A ver simplemente ¡Uh! Me ha dejado Eh... Vale, solamente tengo que buscar una cosa Que espero que tengamos Sabía que ni me vamos a tener ¿Qué? ¿No tenemos cuerda? Sí Dame, por favor Venga, baja aquí y me das Sí, creo Sí, con ocho ¿Tienes? Sí, sí, sí Solo necesito cuatro Vale Espérame Que quiero hacer otra cosa ¿Y si iba a ir yo para acá? ¿Para hacer una cosa? Ah, vale ¡Eh! Tardo dos segundos Vale, ya estoy Ya estoy listo Vale Para la Navidad Voy Espera, tengo que preparar una cosa No, voy a subir ya ¿Qué? Voy a subir ya No, 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 no Venga, con... Un momento, porfa O me transformo la casa en zoco No Zoco, por todas las cosas Zoco en el techo No Vamos, Pilar Voy Voy, voy Vale, vale, vale Pi, 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 pi ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estoy llegando, eh Tres Dos Uno Ya estoy Venga, ven Ya sí que ahora anda Pasen y vean Feliz Navidad Feliz Año Regalos para todos Más carteles ¡Oh, oh, oh! A ver ¿Qué más cositas? ¡No! ¿Cómo huele a esto? Sí, pero pensaba que iba a ser más largo Y se ha quedado en nada Un trineo Yo soy santa Ah, no, santa está aquí ¡Lol! ¡Qué bien! ¡Cómo mola todo esto, eh! Sí Vale, atenta ¿Has visto el pedazo de árbol este, eh? Sí, pero... Atenta Esos son mis regalos, ¿no? Son todos para mí No, son mis regalos, ¿verdad? Bueno, sí Vale, pues Aquí tienes el tuyo ¡Bien! No, te vas a quedar sin regalo Este... Este es el duende de la Navidad Sí ¡Lol! ¡Qué guay! Pues bueno, chicos ¿Has visto qué árbol más grande, eh? Sí Se sale de la casa Se sale todo de la casa, sí Sí Pues bueno, chicos Vamos a dejar aquí El penúltimo episodio de la serie Ya sabéis quién es el próximo Échate un poco para la derecha Bueno, para tu... Para tu izquierda Exacto Espera Vale, pues bueno, chicos Vamos a ir dejando por aquí el episodio Ya sabéis que en el siguiente Lo terminaremos Sobre todo Os queremos dar las gracias Y feliz Navidad a todos Que lo paséis muy bien con la familia Y los amigos Y que os regale muchas cosas Así que nada Esperamos que os haya gustado Dejarles para más Suscribiros si también estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!